Vamos con otro tema, vamos con Estados Unidos, con ese fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos que aluna la ROW-Y. A ver si no lo ponen en pantalla, ahí lo tenemos. ¿Qué supone esta sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que de alguna forma pone patas arriba al tema del aborto? Bueno, este caso en particular, junto con otras acciones que se han venido tomando desde la Corte Suprema de Justicia, lo que hacen es ratificar la Constitución de los Estados Unidos y el Estado de Derecho, que es la columna vertebral del sistema norteamericano. Hoy en día podemos observar, no solamente aquí en la ciudad de Nueva York, sino también frente a la Corte Suprema de Justicia, ataques por parte de los grupos violentos domésticos que hacen acciones callejeras para tratar de decretar a la parte de los grupos violentos domésticos que están en estos momentos frente a la Corte Suprema de Justicia y tratando de cazar a cada uno de los jueces que apoyó esta moción que es histórica, porque venía estando operativa desde 1973. En estos momentos muchos de los grupos providas están también apoyando a esos jueces. Es decir, tenemos frente a la Corte Suprema de Justicia grupos de terroristas domésticos, como los han llamado, o grupos de ultraizquierda que quieren que la Corte Suprema de Justicia prácticamente sea transformada de manera radical a lo que ellos desean, y grupos pro vida y grupos pro república y por respeto a la Constitución que están apoyando a los magistrados que emitieron ese fallo. Hay también, Jesús, una gran parte de propaganda. Aquí la verdad ha muerto. Y se ha dicho en muchos medios corporativos que la anulación de Rod and Wade significa que las mujeres no tienen derecho al aborto, y eso es absolutamente falso. Ahí lo que se plantea directamente es que van a ser los estados. Es decir, la Corte Suprema de Justicia dice que se le devuelve a los estados la potestad para tomar las decisiones en esa materia. No que las decisiones no van a ser tomadas, sino que se le devuelve a los representantes del pueblo. Y así hemos visto entonces cómo en Texas, en Florida y en otros estados republicanos, la medida fue tomada con gran algarabía y los legisladores están trabajando en función de ello, mientras que en los estados azules o demócratas, ellos están trabajando contrario a lo que plantea la misma regla de la Corte Suprema de Justicia. A futuro, ¿qué es lo que vamos a ver? En estos momentos hay pérdidas en la industria del aborto, lo que está detrás del aborto. En el caso de los Estados Unidos, Planet Parenthood, que es una organización que aporta y que ofrece beneficios para las mujeres que abortan, está en estos momentos en discusión, así como también todo lo que es la industria de cosmética, que depende de los abortos para vender sus productos, como por ejemplo las células madres, etc. Esa industria está pagando miles de dólares a personas para que hagan lobby y para que se reviertan decisiones que en el caso de Rodanway no va a ocurrir, porque fue la máxima autoridad de la República la que ya habló al respecto. Entonces están trabajando para que se haga a través de los estados, a través de los legisladores y de los gobernadores. Y vale la pena recordar que estamos a pocos meses de las elecciones de medio término y en esas elecciones se va a decidir mucho y el dinero proveniente de la industria del aborto va a ejercer un rol fundamental en lo que son las donaciones para los pagos de campaña electoral y para los grupos de presión y de apoyo. Así es que este tema tiene dividido a los Estados Unidos. Están los pro vida que están aplaudiendo y están aquellos que están pro aborto y que niegan rotundamente que los abortos sean un negocio que dictan muchos, pero muchos millones de dólares a las empresas. Y también hemos visto un grupo de organizaciones corporativas, como por ejemplo Amazon y otras, que han informado que pagarán los gastos a aquellas empleadas que deseen abortar y que formen parte de la estructura geográfica donde se apruebe una ley que da penalidad al aborto en diversas semanas. 15 semanas, 9 semanas, etc. Así que este tema nos va a ocupar muy probablemente este año y el otro y lo más importante de este caso es ver cómo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en los Estados Unidos está en pleno conflicto, puesto que el presidente Joe Biden ha señalado que esa decisión acaba con la República, cosa que no es así, más bien le da una fortaleza a la Constitución y a las leyes que hacen que los Estados Unidos, por ahora, tenga un Estado de Derecho vigente.